Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el Motorsport Internacional y bueno, ahora les voy a hablar del Toyota GR86 porque como sabemos el nuevo Toyota GR86 2022 va a debutar como coche de seguridad en Estados Unidos y bueno, como sabemos el esperado modelo GR86 2022 va a debutar este próximo fin de semana en Estados Unidos como el nuevo Pace Car con una decoración específica y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el nuevo GR86 2022 de Toyota llegará pronto a los concesionarios de la marca japonesa pero antes va a ser su debut para este fin de semana como Pace Car en la nueva categoría National Autosport Association National Championships en concreto el debut será para este jueves 16 de septiembre cuando el último coche coupé deportivo desarrollado por la filial de alto rendimiento y de competición Casu Racing de Toyota esté presente en el Daytona International Speedway las carreras van a ser el día domingo con gráficos personalizados en color rojo, blanco y negro este nuevo modelo será el nuevo Pace Car oficial de esta competencia que se celebrará precisamente en el circuito de competición de 3.81 millas que se hizo famoso por las 24 horas de Daytona tanto N.A.S.A. como Toyota se asociaron por primera vez en el año 1019 con un programa de formación en pista por parte de instructores expertos para los dueños del automóvil y de esta manera y de esta manera que puedan aprovechar el potencial que ofrece este modelo en la versión 2022 del deportivo japonés posee un motor de 4 cilindros de 2.4 litros atmosférico con una potencia que tiene como potencia 228 cb y tiene como par 173 nm existirán dos variantes, GR86 y GR86 Premium y con transmisiones de tipo manual o automática es realmente un honor que Toyota de un paso adelante con el GR86 como el coche Pace Car bueno, eso es lo que dice Jeremy Carlson, quien es el vicepresidente de la categoría quien añade que no puedo pensar en un coche más adecuado para esto bueno, por su lado Michael Tribe, quien es el vicepresidente de Marketing y Comunicaciones de Vehículos de Toyota dice que estamos encantados de que el nuevo GR86 se haya seleccionado como el pescar oficial de los campeonatos nacionales de la N.A.S.A. y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y con esto me despido, adiós, camifuera, chao